Mi marido porque no me quiere dar el divorcio, es otro tema, quería poner un bozal legal a mí, a mí, ¿me entendés? O sea, en este momento yo no lo estoy ni calumniando, ni injuriando, sencillamente estoy hablando de una situación personal mía. O sea, ¿qué bozal legal me podés poner a mí? Que le pongan un bozal como a un perro a él que anda arrastrándose atrás mío, que es diferente, pero no me pueden poner, ¿qué bozal legal me van a poner? O sea, ya me cansé, soy una persona grande, ¿viste? Cuando uno es una persona grande tiene una serie de seguridades en sí mismo que no tiene por ahí cuando es joven, ¿entendés? Y desarrolla una serie de actitudes en la vida, ¿entendés? Que no tiene cuando es joven. Entonces, él me agarró hace 15 años atrás, yo creí mucho en él, tenía tantas ganas, cuando fue a lo de Mauro Viale, que se volvió loco, ¿viste? Con la actuación y con todo eso que veía y con todas las cámaras y toda la cosa, enloqueció. Y digo, bueno, lo voy a apoyar. La verdad que si él se preocupa y estudia, porque Kant tiene una voz natural impresionante, un caudal de voz increíble. Yo creo que no hay ningún tipo que imite a Leonardo Fabio como Ricardo García. Lo hace muy bien. Pero ¿y qué pasa? Que toda esa energía no la encauzó en su trabajo. Nunca estudió canto. Eliana María le ofreció mil veces, Pochinsky le ofreció a través de, creo que de una persona amiga, según lo que me contó él. Pero a Eliana María la escuché yo, que le ofreció, vení, estudiá conmigo y grabamos y este... Nunca grabó, nunca estudió, nunca... No sé, o sea, boludea delante de las cámaras. No sé qué decirte. Es un... ¿Te causa gracia? Sí, porque yo, ¿sabés qué? Pienso que dentro de dos o tres meses te veo a los besos en algún otro programa. No, ni en pedo. No, 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 no. No, no me vas a ver a los besos. Podrás... Es decir... ¿Te acuerdas cuando te metías en la bañadera todos desnudos los dos? Ese fue mi primer año de... ¿Cómo se llama? Era un aniversario de casados en un hotel del centro. Esas dos escenas eran muy graciosas esas escenas. ¿Qué se les dio por meterse en la bañadera a los dos desnudos? Y qué sé yo, estábamos ahí y nada. Pero llamaron a las cámaras. No, sí, las cámaras estaban ahí. No te digo que era un aniversario de nuestro casamiento. El primer año. El primer año. Éramos extremadamente felices. Estábamos maravillosos en el mejor de los mundos. Nos habíamos casado justo un año anterior. Se ve un 28 de... Yo lo celebraba el 28 de noviembre porque, bueno, es la fecha religiosa. Pero en realidad el 16 de diciembre es la que me manda en cana a mí. 16 de diciembre es la que dice, Aguirre, usted está casada legalmente. Y todos los despelotes y quilombos que tengo actualmente es por ese 16 de noviembre, perdón. Así que, bueno, fue una celebración de eso. Y, bueno, estaban todos los periodistas metidos adentro de la habitación. Sí. Y a él le encantaba eso. Y entonces en un momento determinado dice, y ahora vamos abajo de la ducha. Y yo dije, la ducha con el cuerpo que tiene este tipo. No entramos los dos en esta bañera. ¿Viste? Porque entramos los dos de casualidad. Si cuando se metió él era la orca asesina. Se desbordó todo el agua. Y estaban los cronistas. Y estaban todos ahí. El baño no era muy grande. ¿Me entendés? No, pero llamó la atención. ¿Viste que estaban? Se los veían los dos de nuevo festejando. Sí, bueno, ideas locas de este enfermo. Perdón, no debo decir eso. ¿Y después qué revito sabía de eso? ¿Más popularidad? ¿Para qué servía? Para él. ¿Para él? Para él. Porque vos ya la tenías. Para él. Yo ya hace años que tengo fama, que tengo popularidad y que tengo carrera artística, por sobre todo. Que eso no me lo saca nadie, ni me lo toca nadie. Y es... Pero vos lo llevaste al teatro a trabajar. Claro. Lo llevaste al teatro a trabajar con vos también, después. Ay, sí, porque no sabés cómo me rompía para que lo... para que debutara en el teatro. Yo he hecho cada cosa por este hombre que realmente, viriste, es increíble. Ahora después lo vas a traer y... O sea que lo hiciste actor vos. Sí. Sí, yo hice. Yo lo hice. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué querés que haga ahora? Ya pasaron 15 años. Más que... No me arrepiento. Bueno. Hubo otras cosas que compensaron, viste. Lo bueno es que a vos, pese a los dolores, no te baja nunca la autoestima. Siempre estás divina. Sí, yo hice mi duelo dos años antes, dije a este lo largo. Pero aún a pesar de hacer el... Cuando le acomode la patada en el tuje va a ser, viste, a 100 kilómetros de distancia, este se termina, este se... Me lo había puesto acá, viste, entre seca y seca. Yo cuando te ponga entre seca y seca, mejor salí porque soy un francotirador. Este... Y encima me cae la pibita esta y toda su... Una sarta que me enteré de ahí de infidelidades y de cosas. Yo me he mandado algún moco también. En 15 años, obvio. A quien no le cabe reconocer que alguna cosa se mandó. Pero... Pero nada. Al lado de las cosas que hizo él, mi amor, con el hecho de que, bueno, yo soy un open mind, viví cuatro años en Italia, cinco años en Estados Unidos y qué sé yo, con esa excusa, los cuernos, a ver qué, me salían por todos lados. Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿No hablás directamente con él? No, sí, sí, hablo. Hablo. Tenemos que hablar porque tenemos negocios en común que tenemos que arreglar. Esto es como un hijo que te liga si él no me quiere dar el divorcio y un contradictorio con la edad que yo tengo, no me conviene entrar porque me traba absolutamente en todo. Un juicio contradictorio. No puedo vender, no puedo comprar, no puedo moverme, no puedo... Tengo que sacar la plata cuando me la depositan. Es un lío. La verdad es un lío. Entonces, bueno, estoy tratando, ¿viste?, de conversar. Esto que estoy hablando con vos, ya lo he hablado con él infinidad de veces. A veces parece como el geminiano, ¿viste?, como que se olvida de las cosas y se monta en la moto, ¿viste?, y le agarran los ataques de vuelta, pero últimamente está bastante tranquilo. Pero te vas a volver a enamorar, estás muy bien. Y tenés la autoestima alta, eso es muy importante. Sí, pero justamente por eso tengo ganas de estar sola. Yo pasé de una pareja a la otra, ¿viste?, prácticamente. Tuve parejas largas, no tuve parejas de decir, estuve, ay, estuve un año en pareja, ¿entendés?, o Banucci y el ogro. Ay, el ogro, por favor. Me hacía acordar, me hacía acordar a Ricardo en determinados momentos que estaba con la alianza puesta como un boludo ahí, con la alianza, y le mostraba a Cámara el ogro Fabián, estoy hablando, ¿no? Mientras la mina ya le había dado un patadón de esos terribles, él mostraba la alianza a Cámara y decía, ¿por qué es la mujer de mi vida? Y yo la amo. Y yo digo, esto ya es frase, ya la escuché. Pero ¿cómo pueden ser tan descerebrados de decir una cosa así? ¿Entendés? Y si es la mujer de tu vida, pues cuidala, no salga de joda por ahí a mostrarte con todo el mundo que hoy en día te filma cualquiera. Si yo tengo mis cuidados, te lo acabo de decir, de decir, bueno, voy a ver con quién salgo, con quién no salgo, con quién tengo sexo, con quién no tengo sexo, porque por ahí me filman, hoy sácalo un teléfono así, te están haciendo el amor y sacan un teléfono y te filman. Hay gente que es bien jodida. Igual yo escuché en algún programa, me acuerdo que Ricardo decía que sin vos no podía vivir. ¿Eso es verdad? Hasta ahora está vivo y está sin mí. Y seguirá sin mí long time ago. Él dice una cosa y después se va con la minita esa que tiene, ¿entendés? Y, ah, el otro día me agarró como un ataque de resentimiento, la verdad, reconozco, porque bueno, a las mujeres a veces nos pasa eso, un ataque de resentimiento, de bronca que todavía tengo, ¿viste? Siempre te queda. Pasó poco tiempo, son siete meses que estamos separados. Y largué así, ¿viste? En ese sentido me equivoqué, porque qué pasó, lo llamaron acto seguido a él, ¿entendés? Largué así que habíamos tenido sexo que, pues nada, con él me fue a buscar, cuando vine de Mar del Plata y, bueno, me fue a buscar y, qué sé yo, empezamos a hablar y todo y, bueno, esas cosas que pasan. Pero fue eso, nada más, o sea, fue sexo y nada más. O sea, eso no significa relación continua. No, no hay vuelta atrás. Y, bueno, nada, en función de eso, ay, Dios mío, no sabés lo que fue. Y tuve que aclarar que fue una cosa como de resentimiento para decir, bueno, ¿viste, mi amor? Te lo usé, ahora te lo devuelvo. Tomá, toma el gordito, llévatelo a tu casa ahora. ¿Entendés? Total, él habla conmigo, está conmigo. Después va, se va con alguna o se va con la otra y él está en su nube de pedo, ¿me entendés? En su mundo particular. Él tiene un mundo particular. Él vive, yo creo que, no digo todos los mediáticos que sean así, Ricardo es particular. Bueno, no tenemos más tiempo. Gracias por venir, ojalá que te vuelvas a enamorar. Te lo deseo de todo corazón. Vos estás muy linda. Sí. Te lo mereces. No es bueno vivir sin amor. No, no es bueno vivir sin amor. No es bueno ni es sano vivir sin amor. Sí. Ojalá que te enamores. Sí, tiene que pasar todo esto. Gracias por venir. Tenemos más entrevistas, ya volvemos. Ana Vera, Ana Vera, Ana Vera es el gol. Ana Vera, Ana Vera, Ana Vera es el gol.